¡Familia de Un Nuevo Día! Aquí está nuestro querido Chef James. Hay un clima perfecto, hay comida, hay bebida y eso fueron la receta para un evento gastronómico que reunió a uno de los mejores chefs del mundo y a uno de los nuestros. Nos sentimos muy orgullosos porque yo estoy segura que para cualquier chef sería un honor poderle cocinar o hacerle un tributo a otro chef. Así que vamos a ver de qué se trata esta aventura. Cada año el estrella Damm Gastronomic Experience honra a un chef por medio de una cena que es preparada por otro chef. Este año el homenajeado fue el chef español Joan Roca, ganador de tres estrellas Michelin y chef ejecutivo del mejor restaurante del mundo por dos años consecutivos. Mientras que el encargado de sorprenderlo fue nuestro chef James, quien preparó una receta catalana inspirada en la cocina de la abuela de Joan. Una vez que el chef probó y aprobó el sabor de nuestro chef James, preparó un demo donde presentó diferentes platillos de su restaurante y dio una muestra de grandeza que dejó a más de uno boquiabierto. Después de tanto cocinar, ambos chefs terminaron la noche jugando a ser reporteros de televisión. Joan, tu comida favorita. Caramba, qué pregunta, qué pregunta más difícil. ¿A qué edad fue tu primera vez? ¿De qué? Cocinando, pues. Ah, bueno, bueno. Ah, me toca. Es que esto es muy difícil. ¿Cómo es la cocina de Miami? ¿Se puede explicar? ¿Se puede definir en pocas palabras? Vaya pregunta. ¿Eres chef? ¿Cómo te has sentido como periodista entrevistándome a mí? Nada, fatal. Aquí Joan Roca para un nuevo día. Hasta pronto. Gracias, chef Joan. Oye, qué emoción. Y no se contestaron ninguna de las preguntas. Eran preguntas un poquito subidas de tono. Y Joan tiene una personalidad muy característica porque él es muy tranquilo, muy quieto. Y a repente cuando le preguntábamos esas cosas para sacarle un poquito de su zona de confort, se ponía rojo, pero la pasamos increíble. James. Y también una página de internet muy chismosa. Muy buena, muy chismosa. ¿Cómo quién? Ana María Cansejo punto com. Hay muchas oportunidades.